Eres soberbio, fuerte, ejemplar de tu raza. Eres un profesor de energía, como dicen los locos de hoy. Si aclamáis, se oye como el rugir del león. Y domando caballos o asesinando tigres, eres un Alejandro, Nabucodonosor. Las estrellas son vuestras. Apenas brilla alzándose el argentino sol, que desde los remotos momentos de su vida vive de luz, de fuego, de perfume, de amor. Es América nuestra que tiembla de huracanes, que vive de amor. Vive y sueña y ama y vibra y es la hija del sol.